Entonces queridos jóvenes Nosotros lo que estábamos viendo era Números decimales ¿Qué habíamos visto de los números decimales? Transformar de decimal a fracción Sumar números decimales Restar números decimales Multiplicar, dividir Y lo último que vimos fue Sobre la aproximación Sí, acordándonos cuál era la unidad La decena Que es unidad decena Si me voy a la izquierda Si me voy a la derecha Después de unidad es Décimo, centésimo, milésimo Diezmilésimo Y ya de los otros Solo para que sepan que existe Cienmilésimo y millonésimo Pero generalmente bastan con saberse Los primeros cuatro números Pero es posible que se lleguen a ocupar En alguna cosa Sí, pero por lo menos en clase Creo que nos vamos a ver Más allá del milésimo Y con mucha, mucha suerte Diezmilésimo Porque si hablamos de la cotidianidad Lo más que se utiliza es el milésimo Es decir, qué lugares después de la coma Tengo 2,3 menos 1,23 más 1,87 menos 2 más 3,14 Estamos viendo lo que está en el lado izquierdo Olvidándonos que son números decimales Pensemos que son números enteros ¿Qué es lo que debiésemos hacer? ¿O qué es lo que hicimos nosotros pensando en la primera Primera, primerísima Quitar la coma y juntarlo en el número Como si es 2,3,23 No, 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 no Cuidado ahí, Víctor Eso lo hacíamos para multiplicar En multiplicar nos da lo mismo la coma Pero sí, lo que está muy bien Es que hay que juntar ¿Juntar quién? Positivos con positivos Negativos con negativos Entonces, positivos con positivos Tengo el 2,3 El 1,87 Y el 3,14 Y los negativos Tengo el 1,23 Y el menos 2 Positivos con positivos Regla de número de enteros Sumo de forma normal Y su resultado es positivo Entonces, ¿Qué es lo que hacía? Colocar la coma bajo la coma Entonces me queda 3,14 1,87 Y 2,3 Coma bajo la coma Eso es súper importante Y ahora sumo de forma normal 4 más 7,11 Me sobra 1 1 más 8,9 Más 3,12 Más la reserva que tenía 14 Me sobra 1 3 más 1 3 más 1,4 Más 2,6 Más la reserva 7 Y coloco la coma donde corresponde Como estamos coma bajo la coma Y ahí me queda 7,31 Positivo Me voy ahora Los negativos Menos 1,23 Y menos 2 Como el menos 2 No tiene Coma Yo por eso le coloqué Ahí el coma 0,0 Para que tenga La misma cantidad Que los que ya tienen Que es el coma 23 Para que pueda caber En el coma y coma Exactamente Víctor Para que pueda caber En el coma y coma Como los dos son negativos Vimos que los números enteros Si tengo dos negativos Conservo el signo Y sumo normalmente 3 más 0 Es 3 2 más 0 Es 2 Coma 1 Más 2 Es 3 Y como los dos son negativos Sigo conservando El signo negativo Y ahí me queda Menos 3,23 Ahora que tengo El resultado de los positivos El resultado de los negativos Signos distintos Se van a restar Y como se van a restar Coloco el número Más alto arriba Me olvido del signo Solo veo el número Más alto Entre el 7 Y el 3 ¿Cuál es más alto? El 7 Por lo tanto El 7 iría en la parte de arriba Y el 3,23 En la parte de abajo Y resto Recuerden que Conservo el signo Del número más alto El número más alto Es el 7,31 Por lo tanto Su resultado es Positivo Y resto 1 en 3 Perdón 3 en 1 No se puede Tengo que pedirle prestado El de al lado Y este me queda En 11 3 cabe 8 veces En 11 2 menos 2 Es 0 Coloco la coma 7 menos 3 Es 4 Así que me va a quedar 4,08 positivo Si no duda Consulta Pregunta Me confundí demasiado En qué cosa Para poder explicarlo De nuevo En el ejercicio ¿En qué 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 qué? En el ejercicio Ya pero Por eso dime ¿En dónde te complicaste? Lo puedo explicar de nuevo No tengo ningún problema En el último En el 4,08 Me confundí Y va bien Y de repente Se me fue Y ya no supe A ver Creo que lo que te confundiste Es una pequeña tonterita Que es lo que vimos Con los números enteros Mira Ni siquiera me voy a Preocupar de los números Decimales Número entero 7 menos 3 ¿Cómo resolví eso? Signos distintos No hay ninguna multiplicación No hay ninguna división Signos distintos ¿Qué es lo que hacía? Conservaba el signo Del número más alto ¿Cuál es el más alto? El 7 Por lo tanto Es signo positivo ¿Y qué hacía con los números? El más alto Le resto El más bajo 7 menos 3 4 Eso es lo que nosotros Resolvíamos de forma normal Con números enteros Números decimales Es la misma idea Entre el 7,31 Y el 3,23 ¿Cuál es más alto? El 7,31 Por eso S Va primero Y le voy a restar ¿Quién? El más bajo Es el 3,23 Que ese es el que coloque ahí Conservo el signo Del número más alto ¿Cuál es el más alto? El positivo Por eso quedó en positivo ¿Y qué voy a hacer con los números? Los resto de forma normal Y al hacer la resta normal Ahí me apareció el 4,08 Ah, ya Ya Gracias, profesor Ya Viste que era un problema De números enteros Ni siquiera Algo complicado Con los números decimales Pero está bien Es algo que normalmente Uno se equivoca Si no No se acuerda constantemente Misma idea ahora Otros números 5,4 Menos 3 Más 3,12 Menos 24,1 Menos 0,123 Más 2,12 Ese tipo de ejercicio Lo único que tengo que hacer es Positivo con positivo Negativo con negativo Junto positivos con positivos ¿Y quiénes son los positivos que tengo? El 5,4 El 3,12 Y el 2,12 Negativos con negativos Los negativos serían El 3 El 24,1 Y el 0,123 Positivos con positivos Se suman 2,12 3,12 5,4 Siempre colocando Coma bajo la coma Y sumo normalmente 2 más 2 4 1 más 1 Más 4 Me da 6 2 más 3 Más 5 10 Así que me queda 10,64 Ahora Los negativos con los negativos Todos tienen signo menos Por lo cual Se suma y se conserva el signo Sé que su resultado Tiene que ser negativo Coloco la coma Bajo la coma Fíjense que el 3 No tiene coma Pero si ustedes necesitan Pueden colocarle Un coma 0 Para que sea Más fácil Ubicar la coma Bajo la coma Y miren la importancia De colocar la coma Bajo la coma Porque acá tengo Un 24,1 Si yo no coloco Bien la coma Puede que me confunda Al resolver Este De acá Si coloco bien La coma Bajo la coma Esto es una suma Normal Entonces 3 Y no hay nada abajo Esos son ceros Entonces me queda 3 El 2 No hay nada abajo Sigo colocando el 2 1 más 1 Es 2 Más el 0 Es 2 Coloco la coma 0 más 4 Es 4 Más 3 Son 7 Finalmente El 2 No hay nada arriba Abajo Así que es 2 Y ahí me queda Como estamos Juntando los negativos Me queda Menos 27,23 Y ahora Se supone Que aquí tengo Que resolver 10,64 Menos 27,23 ¿Cuál sería El número más alto? El número más alto Es el Menos 27,23 Por lo cual Ese número Iría en la parte de arriba Y su resultado Automáticamente va a ser Positivo o negativo Negativo Porque es más alto Exacto Víctor Sería negativo Lo ordeno Colocando coma Bajo la coma 27,223 Y menos 10,64 Porque acá estoy Restando Recuerden ese detalle Sabemos que el resultado Es negativo Y ahora hago la resta 0 para llegar a 3 Es 3 4 para llegar a 2 No se puede Tengo que pedir prestado Así que me queda en 12 Y este de acá Me queda en 1 4 para llegar a 12 8 6 para llegar a 1 No se puede Tengo que pedir prestado Así que acá me quedo en 11 6 para llegar a 11 5 Coma 0 para llegar a 6 Son 6 1 para llegar a 2 1 16,58 Y conservo el signo Del número más alto Que es negativo Así que me queda Menos 16,583 Duda Consulta Pregunta Si alguien Si alguien no entendió No tengo problema En volver a explicar Pero dígame Ya Vamos al siguiente Entonces Oh Me adelanté un poquito Bueno No importa Vamos a darle un poco De sorpresa acá A pesar de que está Resultado Pero No importa Se borró todo Tengo 31,4 Por 2,4 Y ese resultado Le sumo El 3,12 Para resolver este ejercicio Primero resolvemos El paréntesis 31,4 Por 2,4 Recordemos Que en la multiplicación De números decimales Tenemos que multiplicar De forma normal 3,4 Perdón Sin coma 31 3,14 3,14 Por 24 Si multiplico De forma normal 4,4 Es 16 Me sobra 1 4,4 Es 4 Más la reserva Son 5 4,3 Son 12 Dejo el espacio Y me voy 2,4 Son 8 2,1 Son 2 3,2 Son 6 Ahora 6 Más nada Es 6 5 más 8 Es 13 Me sobra 1 2 más 2 Son 4 Más la reserva Son 5 6 más 1 Es 7 Una vez Que termine De multiplicar De forma normal Veo Y reviso Cuántos números Después de la coma Hay entre los dos números Que se están multiplicando Tengo acá Un lugar Y acá tengo Otro lugar Significa que En el resultado Que me dio Coma 0,0 Cuidado ahí De en el resultado Que me dio Me muevo de derecha A izquierda ¿Cuántos lugares? La cantidad de lugares Que me indicó Como fueron dos Me muevo dos lugares Uno Dos El resultado Es 75,36 Cuidado Víctor ahí Tú moviste De Izquierda A derecha No No te preocupes Tú sabes que lo peor Es cuando a mí Me dan esos días Cuando ustedes tienen esos días No hay problema Pero cuando a mí Me dan esos días Uy 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 Es complicado Me dio entonces En el 75,36 Que es lo mismo Que tenemos hasta acá 75,36 Y a ese resultado Que me dio Al 75,3 Perdón 75,36 Les vamos a sumar El 3,12 Por lo cual Lo único que hay que hacer es Como son los dos números Del mismo signo Que es positivo Es hacer una suma Y para hacer la suma Es Coma bajo la coma Exactamente Entonces me queda El 75,36 Más El 3,12 Y sumo De forma normal 6 más 2 8 3 más 1 4 5 más 3 8 Y el 7 Y la coma sigue estando En la misma posición Profe Es igual que casi Todo ejercicio Es fácil Pero se confunde Uno rápido Sí Sí Hice fácil Y la forma La mejor forma Para poder ver Esto Es con ejercicio Así que Tomás Por una parte Te puedo decir Que tranquilo Porque Como te digo La mejor forma De hacerlo Es con ejercicio Y yo pretendo Hacerle una guía Una guía De estudio Como le llevo Haciendo Profe Si sube Ejercicio a Classroom Tranquilo Tranquilo Voy a hacerle Una guía De estudios Es decir Una guía De ejercicios Solo que Para que lo hagan Ustedes No es por décima No es por nada Solo para que sirva Para estudiar Y obviamente Como ya tengo La plataforma La puedo subir A Classroom Sin problema No, ya no se las tengo Que mandar a los correos Y de ahí Lo que yo recomiendo Es que Vean Mezclen Entre los que están Haciendo el ejercicio Y están viendo Los videos De cómo hacerlo De las clases De lo que vimos Y así Mezclando las dos cosas Hasta que domine bien En todo caso Si les voy a hacer ejercicio Les voy a hacer Por lo menos Unos 40 ejercicios Para que practiquen Vuelvo a insistir Y Obviamente Esa guía Como es de ejercicio Solo para ustedes No necesitan Mandármela He dicho esto Como 40 veces Muchas veces Pero aún así Cuando hago Estas guías No falta El que me las manda Como les digo Estaría haciendo La guía Solo para que Ustedes la resuelvan Y puedan practicar No es por décima No es por nada Si quieren verlo Como tarea Pueden verlo Como tarea Pero no va Como les digo No los voy a revisar Simplemente Les va a permitir Que queden Mucho más claro Y puedan practicar Para la prueba Pero no es por décima No es por nota No es por nada Es decir Si alguien no la quiere hacer No hay problema Pero después No se me queje En la prueba ¿Cuál es tu duda Vicente En la multiplicación Específicamente A ver si te puedo ayudar A resolver La duda Al tiro Te recuerdo Más o menos Vicente ¿Cuál fue el procedimiento Que hicimos? El 31,4 Lo multipliqué Por el 2,4 Técnicamente Eso es lo que hice En la práctica En la verdad ¿Qué fue lo que hice? Fue Me olvidé de las comas Y multipliqué normal 314 por 24 Si yo multiplico 314 por 24 Me da 7536 Es el resultado De 314 14 por 24 Fíjate que me olvidé De las comas Una vez Que terminé De multiplicar De forma normal Lo que yo hago Es ver ¿Cuántos lugares Después de la coma Hay entre los dos Números que se multiplican? Entre los dos números Que se multiplican Tengo dos lugares Después de la coma Así que En el resultado Que me dio Yo me muevo De derecha A izquierda ¿Cuántas veces Me muevo De derecha A izquierda? La cantidad La cantidad De lugares Totales Que tenía Después de la coma Dos lugares Después de la coma Significa que me muevo Dos veces Uno Dos Y en ese segundo lugar Ahí coloco la coma Por eso me queda Como resultado final De la multiplicación 75,36 Ya Perfecto Vicente Recuerden que Esta semana Y la próxima semana Vamos a hacer ejercicio Así que si tienen Alguna duda O se olvidan Cómo sumar Restar Multiplicar Dividir Estas son las instancias Donde me pueden preguntar Mientras estamos Haciendo ejercicios Prácticos Como el Vicente Vicente me preguntó Y acabamos de sacar La duda Como que tenía Sobre la multiplicación Tengo ahora 32,25 Dividido por 25 Más 3,42 Multiplicado por 20 Nosotros sabemos Nosotros sabemos Y los vimos Por los números enteros Y también los vimos En las fracciones Que para resolver esto Utilizo El papo mudo Paréntesis Potencia Multiplicación División Suma o resto No hay paréntesis No hay paréntesis No hay potencia No Pero si tengo Una multiplicación Y también tengo Una división Significa que resuelvo La división Resuelvo la multiplicación Y los resultados De esos dos Se van a sumar ¿Por qué se van a sumar? Porque tengo un signo más Acá en el medio Solo por eso Si tuviera un menos Tuviera que restar Tomo la primera parte El 32,25 Dividido en 25 Entonces 32,25 Dividido en 25 Recuerden Que en la división El que me manda Es el número Que va a dividir En este caso El número Que va a dividir No tiene ninguna coma Por lo cual Yo divido De forma normal Veo 25 ¿Cuántas veces Cabe en 32? 25 En 32 Bueno Miren Voy a hacer el pensamiento Completo Para que no se No se me pierdan Tomo el primer número Es un 3 25 ¿Cabe en 3? No Pruebo ahora Juntando dos números 25 En 32 ¿Cabe? Sí Una vez 25 por 1 Es 25 ¿Cuánto le falta Para llegar a 32? 7 Acá está el problema ¿Por qué el problema? Para usar la siguiente cifra Para usar la siguiente cifra Tengo una coma Entonces si yo utilizo Para poder utilizar esa coma Tengo que colocar en el resultado La coma Y ahora recién puedo bajar Y usar la siguiente cifra Que es el 2 Y ahora veo 25 en 72 ¿Cuántas veces cabe? Cabe 2 veces Entonces 2 por 25 Son 50 50 ¿Cuánto le falta Para llegar a 72? En 22 Y ahora bajo La cifra que viene Que es el 5 Veo ahora 25 ¿Cuántas veces Cabe en 225? Cabe 5 veces No A ver No 5 veces Es 125 Cabe Cabe más veces Cabe 9 veces Ahí sí Cabe 9 veces 25 por 9 Son 225 Y 225 Menos 225 0 ¿Tengo más números? Sí tengo un montón de ceros Pero si bajo el 0 No me afecta en nada Así que el ejercicio Termina ahí Y su resultado es 1,29 Ese es el resultado De dividir 32,25 Dividido en 25 Antes de continuar ¿Alguien no entendió La división Que acabo de hacer? Para explicar La denuncia Es largo Pero es así Como te digo Víctor En general Una vez que tú Entiendes la base Entiendes la idea No No es complicado Pero Si es fácil Equivocarse Ya Martín ¿Te explico Del principio O te explico De alguna parte En específico? No tengo problema Si me pides Desde el principio Ya Partamos Desde el principio Asumo que Martín Tú entendiste De que Primero tengo que Resolver la división Y la multiplicación Porque no hay paréntesis No hay potencia Y cuando están Todos los ejercicios Así feitos Así todo mezclado Entre todo Tengo que seguir En la orden del Papa Muda Paréntesis Potencia Multiplicación División Ya Entonces Ahora lo que resolvía Era por El La división Por el Papa Muda El que 100,25 Dividido en 25 Cuando tengo Este tipo De división División De números Decimales Solo tengo Que hacer Un arreglo Cuando El número Que va a dividir Tiene coma En este caso El número Que va a dividir Que es el 25 No tiene coma Así que yo Lo que hago Es no hacerle Ningún arreglo Y automáticamente Divido ¿Cómo se dividía? Veo Parto por el primer número 25 Cabe en 3 No cabe en 3 Entonces Ahora tomo Dos números decimales Perdón Tomo dos números No mezclen los números decimales Todavía Eso lo puedo hacer Solo Solo Porque tengo números Antes de la coma Y ahora digo 25 ¿Cuántas veces Cabe en 32? Cabe Una sola vez Y me sobra 7 ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora Tengo el problema De que tengo la coma Como tengo la coma Yo no puedo llegar Y automáticamente Usar ese 2 Tengo que hacer un arreglo ¿Cuál es el arreglo? Coloco la coma En el resultado Y automáticamente Ahora sí puedo usar Ese número 2 Que baja sin problema Y ahora digo 25 ¿Cuántas veces Cabe en 72? Cabe Dos veces Y me sobran 22 Como ya hice El arreglo De la coma Puedo usar Sin problema El 5 Baja automáticamente El 5 25 ¿Cuántas veces Cabe en 25? Cabe 9 veces Y me sobra 0 ¿Por qué es posible Que sea infinito? Víctor Me hiciste esa misma pregunta Hace como 2-3 clases acá Me acuerdo Me acuerdo porque Te mostré un ejemplo Y mi respuesta fue Sí Perfectamente Me puede dar infinito Pero trato de Darles ejercicios Que no sean infinitos Para que no se me pierdan Te dije Víctor Que me preguntaste Hace como 2-3 clases Atrás La misma pregunta Y yo te dije que sí Pero ahora Pregunto por la división Una división infinita Pero sí Víctor Fue una división Y de ahí Alguien me dijo Que Que le habían hecho Como una broma A un amigo Que dividiera Y estuvieron dividiendo Como por Una o dos horas Para que vean Que tengo buena memoria Querido Vicente Ese 2 Que tú me estás preguntando El que puse en rojo Y lo puse de color ¿Por qué es el 2 Que viene de acá? No sé si lo alcanza a ver Déjame cambiarte el color Para que lo puedas ver Viene de este 2 De acá El problema Es que para acceder A usar ese 2 Como el número Es 32,25 Lo que me molesta Es esa coma Como yo paso Como yo paso Puedo pasar Y usar ese 2 Que viene Es colocando una coma En el resultado Por eso lo puse en rojo Como puse la coma Puedo acceder Ese mundo De las comas Y ese 2 Lo puedo bajar Sin problemas Por eso lo puse en rojo ¿Todavía perdido? Lo explico de nuevo Vicente No tengo ningún problema Ya Perfecto Entonces Con ese detalle ¿Quedó claro entonces La división Vicente O Te perdiste O lo tenís Para poder Volver a explicar No tengo problema Ya pero La idea general Por lo menos La entendiste Y si te perdiste Dime en dónde Y te vuelvo a reexplicar Sin problema Porque no eres El único Que está perdido Solo que eres El único Que me está diciendo Que te perdiste Mira Ahí está La parte Donde me preguntaba Y tú 25 En 32 Cabe Una vez Ya veo Donde va La duda Ya mira 25 En 32 Cabe una vez Me sobran 7 Ahí sin ningún problema ¿Cierto? Porque no he bajado Ningún número En la división normal A ver A ver Me pillaste con ese 1 ¿Te refieres Martín ¿Te refieres A la 1 Al 1 O a la comita Que coloco yo Para no perderme Para que hablemos El mismo lenguaje Martín Solo por eso Porque me dices 35 Y no veo Ningún 35 Martín No hay ningún 35 25 Es un 32 25 Ah Viste Viste Que si me decís 32 con 35 Nos confundimos los dos El 1 Lo saqué Simplemente No No te preocupes Pero ahora que estamos Hablando el mismo lenguaje El 1 Lo saqué Porque el 25 ¿Cuántas veces cabe en 32? Cabe una vez Porque si pensamos en el 50 50 se pasa a 32 Entonces por eso cabe una sola vez Y luego veo 25 en 32 ¿Cuántas veces cabe? Cabe una vez Y me sobran Para que llegue al 32 7 veces Ahí apareció el 7 Y acá va el detalle Que le consta a Vicente Es el siguiente Se supone En que en condiciones normales Si no hubiera la coma Yo bajaría automáticamente El 2 Pero como está la coma Tengo que hacerle un pequeño arreglo ¿Cuál es ese arreglo? Para usar la coma Para pasar al mundo de la coma Digámoslo así Al resultado ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocarle la coma Y ahí Automáticamente Puedo usar ese 2 Y ahora que ya puedo usar ese 2 Ahí veo 25 ¿Cuántas veces caben 72? Solo 50 Porque si utilizo por 3 Que 75 me paso Por lo tanto Cabe solamente 2 veces Ahí está ese 2 Y cuánto me está sobrando 22 Y ahí venía la duda de Vicente Como ya terminé de hacer Cuántas veces cabe Cuánto me sobra Automáticamente Ese 5 Va a bajar Por eso del 22 Pasa a ser 225 Y ahora veo 25 ¿Cuántas veces caben 225? 9 veces Y me sobra Nada Y ahí termino el ejercicio ¿Por qué? Porque no me sobró Nada Y no me quedan más Números Que no sean ceros Por bajar Espero estar matando Dos pájaros De un tiro Que Vicente entienda Y Martín Aprovechar de De entender Ese detalle Que le faltaba Ya Qué bueno Vamos acá ahora Resolví Y entonces La división Resuelvo la multiplicación Que es 42 por 20 Recordemos Que es una multiplicación Normal Si yo multiplico 342 por 20 Me da 6840 Veo Cuántos lugares Después de la coma hay En los que Los números Que se están multiplicando Son 2 Por eso El 680 Perdón 6840 De derecha a izquierda Derecha a izquierda Coloco Dos lugares Después de la coma Uno Uno Dos Y el 600 6.840 Pasa a ser 68,40 Si Si no Hasta ahí Estamos bien Eso es la multiplicación Lo que multipliqué Fue 340 Por 20 Que me dio 6840 Luego vi Cuántos lugares Después de la coma Habían Habían dos lugares Después de la coma Entre los que se están Multiplicando Así que me muevo Dos lugares De derecha a izquierda Entonces el 6840 Se transforma En el resultado final Que es 68,40 ¿Qué es lo que hacía entonces Con esos dos números? Lo sumaba Y como los dos son positivos Es una suma De colocar Coma bajo la coma Y simplemente sumar Coma bajo la coma Y sumar 0 más 9 es 9 4 más 2 es 6 Coma Bajo la coma Coloco la coma 8 más 1 es 9 Y el 6 no tiene nadie Y queda en 6 Ahí queda entonces El resultado de esta operación Es 69,69 A ver Sé que probablemente Piensen que no avanzamos muchos Porque hicimos Solo cuatro ejercicios Pero a mí Lo que más me interesa Es que aprovechen De sacar las dudas ahora Se los dije Tenemos Todavía nos quedan Por lo menos Cuatro clases Para poder hacer ejercicios Y Hay muchos Que tienen duda Pero no lo dicen Yo por mucho Que sea profesor Por mucho Que me vea divino No soy adivino No puedo saber Lo que están pensando Puedo suponerlo Pero no lo puedo saber Entonces si ustedes No me dicen Profe sabe que Me cuesta esta parte Me cuesta esta otra parte Ustedes Se han dado cuenta Yo no tengo Ningún problema En repetirlo Cuarenta veces A ser necesario Pero tratar de sacarle La mayor cantidad De dudas Ya querido No hay ¡Gracias!